La historia de María de la Concepción González Velasco La historia de María de la Concepción González Velasco La historia de María de la Concepción González Velasco La historia de María de la Concepción González Velasco La verdad es que vino gente importantísima Hasta el Real Forzo 12 inauguraron el museo vino, no les digo más Ay, estaba todo de más tan bonito Yo misma me encargé de poner cintas en todos los muebles Flores y perfume de azar en toda la casa Y además, a nadie le faltó de nada Vamos, por supuesto comida Yo la verdad es que pensé hacer cocido Y entre ustedes y yo me salí, perre chupete Pero la señora Ingracia, mi doña Me dijo que eso era muy vulgar y que daba mucha flatulencia Ya ven ustedes Así que hice algo mucho más pequeño, así más sencillo Los pequeños bocaditos que están de moda en la vecina Francia Creo que se llaman canapies Y así salió todo mucho mejor ¿Verdad, Sita? Sí, Vicenta, sí Madre mía, qué cruz Yo no sé qué he hecho esta vida en la otra Para tener esta mala suerte con esta mujer Madre de Dios Cuántas cosas aprendí en el museo de mi padre Me acuerdo que podía ver los cuerpos Tanto por dentro como por fuera Veía cosas que jamás habría pensado que llegaría a ver Cómo en su salón de anatomía comparada Había tantos esqueletos Había caballos, había delfines Ambos se disputaban todos los halagos del público Que asistía a verlos Me acuerdo todavía del tacto de la barandilla Cuando subía a la segunda galería Tantas piezas, guardo Cuánto tiempo hace ya de aquello Ay, qué recuerdos, familia Los medicamentos, el bisturí El cloroformo Cuánto me gustaba el cloroformo Cuando lo usaba me acordaba mucho de tu madre Cuántos alumnos aprendieron en la cátedra que teníamos aquí Me acuerdo de los novedosos instrumentos De mi gabinete de estudios microscópicos Preparados para los alumnos ansiosos de conocimiento El dolor de mi consulta para pobres La gratitud de las gentes que por aquí pasaban Y sobre todo, el sonido del fondo de las quejas de tu madre Ay, el museo de antes y la casa de antes eran preciosos Tenía todo de madera Y la buena de la de antes Claro, en cirugía, que se puede, no se podéis imaginar A mí la sala que más me gustaba del museo Era esta Que era la enfermería y el despacho de mi querido doctor Me gustaba porque lo tenía todo muy ordenadito Muy curioso Es que era muy poco hoy Yo me podía pasar el día limpiando la sala Plumero para arriba, plumero para abajo Tanto que mi señora Egrate, que tenía tan mala leche Pasaba veces y decía Fija Vicenta, que de tanto limpiar vas a degustar los muebles O también mi cita Querida cita Conchita, que tiene muy malas pulgas Que a veces pasaba y como el que no quiere la cosa decía Ay, qué fragilidad tienen las cosas de esta sala Espero que no se rompan nunca Y claro, yo me daba por aludidad como se pueden imaginar Pero lo que más me gustaba a mí del museo Era el propio museo, las salas Donde estaban los sujetos y sus vitrinas Tan bien colocados, tan bajos Ay, eso sí que era la laja Son la bisutería que llevaba mi señora Ingracia cuando iba a la ópera Pero mire padre ahora ¿Dónde han quedado sus vendas? ¿Sus animales? ¿Los esqueletos? Conchita Son ya 140 años No todo podía seguir igual Mira esta sala y camilla Queríamos estudiar a los hombres Y eso es lo que continúa haciendo el museo Es verdad padre Cierto es que viendo estos objetos Uno se da cuenta de que Son más las cosas las que nos acercan Unas culturas con otras Que lo que nos separa Tan bellos objetos hacen volar la imaginación Las cosas cambian hija mía Como tú cambiaste para los demás Pero siempre hay que saber ver en ellas Y descubrir el mensaje que guardan en su interior La forma cambia Pero no la esencia Este sigue siendo mi templo a la ciencia Fíjese padre Si hasta las casas tienen patas ¿Qué cosas más curiosas se hacen por aquí? Ay pues como decía misita Conchita La verdad es que aquí Sigue habiendo una cantidad de muertos ¿Qué pa' qué? De más que ver al pobre Agustín Que era más alto que el INRI La verdad es que el museo Ha cambiado mucho los espacios Pero los usos no son los mismos Ahora casi todos son despachos Que utilizan los trabajadores Que vienen a levantar el museo todos los días Que también les digo que Parece como si no nos vieran Hay que buscar un fantasma Mírense la pobre Tan joven, tan lozana Y tan cegata que ni me miras ¿No es posible? Ay que es perfección Una morena y un claro Pero hija está echando Ay perdón La verdad es que como le seguía diciendo El museo ha cambiado mucho en 140 años Claro, sobre todo en la forma de exponer los objetos en las vitrinas Ahora en todas ellas hay unos carceles grandes Donde explican que es que el objeto Y aprendemos muchas cosas de las estructuras del mundo Además y así día también Miren un montón de grupos de niños A conocer los objetos del doctor Velasco Y sobre todo a nuestro gigante estremeño Nuestro querido Agustín Pero también vienen personas mayores Que vienen a espectáculos A conciertos de música moderna Yo la verdad es que no entiendo mucho Creo que eso lo llaman talleres o algo así Lo que sí entiendo Es que esas personas cuando salen del museo Llevan una sonrisa, la dejo a oreja y salen felices Y además tienen toda la razón Es que el museo es muy animado Aquí pasan muchísimas cosas Y además se sigue conociendo el legado De los objetos del doctor Velasco Que es lo importante Así que, ¿saben lo que les digo? Que ya están viniendo ustedes para el museo Conociendo las colecciones Y todas las actividades que aquí hacemos Que seguro se van a divertir ¡Ay! ¡Qué borreña me está entrando! Una correnta y una... ¿Se han fijado, Vicenta, en las cabezas aquellas? Cuando quieran hacer el resto del cuerpo No va a caber en la plaza A mí lo que me engatusa son esos trastos con luces Jesús, qué prisas Que en diciéndomelo ya tienen la taja en la boca De lo de prisa que van A mí es que los coches y los caballos Como que me pierden la gracia Venga usted que sí Y mire las mozas Ha visto que frescaban Madre mía La verdad es que parece que tienen para comer solo uñas Eso es como el gaspacho del tío Sandoval Que mucho caldo y poco pan Y mire qué belgas que van Si parece que estoy a un patavique Es que ya se sabe Los pobres con el calor Al principio y al fin Abrirse la ruin ¿Qué dice, Vicenta? Que en abrir cada gota vale por mil, Sita Es que no te entiendo Ay, Sita Que el frío de abrir las peñas va a herir Ya estamos con las cosas de pueblo, Vicenta Ay, por Dios, qué de pueblo Qué del garbazo te sé contar Que por abrir ni ha nacido Ni se ha de sembrar Ay, Vicenta, bájate a la cocina un rato Ay, la mía En abril aguas mil Y hasta el 40 de mayo No te quites el sallo Jesús, qué cruz me ha caído encima Llévame pronto Llévame pronto ¿Para qué? ¿Para qué? Vicenta, ¿Dónde está mi chocolate? Ay, la sita Ay, la sita Qué pesada me tienes, Clarisa Voy, Sita Voy A lucirme y a verla Soy María de la Concepción González Velasco Hija de la famada doctor Velasco Estas paredes avivan mis recuerdos Mis recuerdos Son 140 años Desde que sin haber Mi aceite muy importante Hasta el día de Alfonso 12 No les digo más Y estaba todo tan bonito Yo misma puse cintas de colores En todos los muebles Perfume de azahar Y flores Ay, era todo maravilloso Anda, Vicenta, bájate a la cocina En abril hago al mil Y hasta el 40 de mayo No te quites el sallo Ay, Dios mío Qué cruz me has enviado ¿Para qué? ¿Para qué? Pa, 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 pa Gracias por ver el video